Hacerse visible como peatones, motociclistas y ciclistas. Es clave para reducir riesgos de accidentes y atropellos en carretera con el aumento de las lluvias que se presentan en este momento y que tendrán los meses más complicados en septiembre y octubre. La visibilidad es fundamental en época de lluvia para reducir riesgos de accidentes. La advertencia de la policía de tránsito es extensible también a los conductores para que asuman conductas adecuadas mientras manejan, como estar atentos a la carretera, no usar el teléfono celular, encender las luces del automotor incluso de día si está lloviendo u oscuro, además de mantenerlas encendidas obligatoriamente entre 6 de la tarde y 6 de la mañana. Revisar que todas las luces funcionen adecuadamente permite evidenciar la presencia de otros vehículos en las vías. La misma recomendación de luces va para los motociclistas y ciclistas, que con más razón deben portar ropa reflectante de la luz. También destacó que dentro de las principales conductas que influyen en accidentes, tanto leves como graves, es que producto de la lluvia se viaja más lento, entonces aumentan los tiempos de traslado. Como consecuencia, nadie quiere ceder espacio en la carretera y para que nadie se meta, muchos conductores se pegan mucho al vehículo de adelante para reducir el espacio. Verificar que el aire acondicionado y las escobillas del vehículo estén en buen estado para evitar empañamiento y falta de visibilidad por lluvia son consejos de las autoridades de tránsito. Asimismo, el parabrisas debe estar libre de hongos u otros problemas que reduzca la visibilidad.